Thomas Matthew Crookes, de 20 años, fue identificado como el atacante que intentó asesinar al expresidente Donald Trump durante un mitten en Butler, Pensilvania. Abatido por el servicio secreto tras abrir fuego desde una azotea, Crookes no tenía antecedentes penales previos y el FBI aún investiga el motivo del crimen. Materiales para fabricar bombas fueron encontrados en el vehículo y en la casa de Crookes, situada en las afueras de Pittsburgh, donde llevó a las autoridades a establecer un bloqueo en la zona. Crookes, graduado de la escuela secundaria Bethel Park en 2022, premiado en matemáticas y ciencias, no tenía claras inclinaciones políticas, aunque estaba registrado como votante republicano y había donado a un comité progresista en 2021. La identificación del cuerpo de Crookes se realizó mediante ADN, ya que no llevaba documentación en el momento del ataque. ¿Quieres conocer todos los detalles? Visite el enlace en la descripción o comentarios. Para Mundo Now, Eduardo Moreno.